Es la nueva campaña de Ben Affleck por una buena causa. El actor se ha prestado a esconderse en el coche de Batman para sorprender a los visitantes de los estudios Warner Brothers en Hollywood. Las reacciones y las risas no se hacen esperar. Emociones para los niños... ...y para los que no lo son tanto. Le tocan y le saludan sin creer del todo que están ante el nuevo Batman del cine. Confusión, sustos y gritos cuando irrumpe en medio de una de las visitas conduciendo el coche de la película. Los más afortunados hasta viajan con él de copiloto y lo mejor que cualquiera puede ser el siguiente en disfrutarlo. La nueva campaña promete una experiencia única. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.